... Con las buenas noches iniciamos la rueda de prensa con el profesor Raúl Torre y el jugador Rubén Monge. Iniciamos con Jorge Oviedo del canal Wim Sport. Gracias, con las buenas noches al profesor Flavio Torre y a Rubén Monge. Profe, se crearon las oportunidades, lastimosamente no le entraron. Trae usted una idea para sacar resultado importante acá en casa. ¿Algún poquito de inseguridad en el fondo? Y para Rubén, todavía no se compenientran en ese fondo, en zona defensiva y por ahí están dando ventajas. Sí, buenas noches. Quiero pensar que no hayamos podido sumar el día de hoy en ese partido. Digo porque creo que, a excepción de esos primeros minutos, que más fue por el nerviosismo, que más fue por la mala entrega de nosotros, porque facilitamos que el rival se nos acercara. Creo que el equipo creó situaciones, controló al rival, digamos, de ahí en adelante y solamente esperaba que se hiciera el gol. Tuvimos tres manos a manos en el primer tiempo, dos opciones claras de Hospital Eche y la de Garavito también en el segundo tiempo. Intentamos, creo que el equipo corrió, luchó, estamos necesitados de puntos y lamentablemente hoy no pudimos sumar en un partido en donde yo creo que no vimos al Jaguares, aquel que está uno acostumbrado a ver con mucha velocidad en ataque, con muchas llegadas. Creo que hoy estuvimos controlando eso y pues sale uno muy triste, ¿no? Hablando de esa descoordinación defensiva, veníamos hablando del tema de más que por la falta, digamos, de seguridad en los movimientos, que el trabajo porque ellos ya hayan jugado varios partidos juntos. Con respecto a tu pregunta, yo creo que no fue, si vos te pones a analizar el juego de Jaguares, yo creo que tuvieron apenas dos llegadas en el primer tiempo que fue, desafortunadamente se desvió el balón, ¿verdad? Y terminó yéndose en la esquina, después el otro que fue al palo, después creo que se controló bien. Yo creo que, como fue el rumbo del partido, ellos tuvieron el primer tiempo tan solo eso. Nosotros buscamos, a partir de los 15, 20 minutos empezamos a hacer nuestro juego y tuvimos, ni bien recuerdo, tuvimos tres o cuatro ocasiones claras de volver a, lo de Dubia, Ospi, como viene repitiendo el profe, pero es más, a partir del segundo tiempo yo creo que Jaguares entró prácticamente perdido en el campo de juego porque nosotros lo obligamos a que se vayan atrás, ¿verdad? Y salimos a proponer el juego, buscar el partido, empatarlo, lastimosamente a veces no gana el que mejor juega, el que mejor produce, también juega en contra de nosotros quizás la mala suerte, pero el equipo en sí jugó bien. Yo creo que se vio un fútbol bueno en el segundo tiempo, tanto como en el primer tiempo, si hubiésemos marcado los goles iba a ser otro el rumbo del juego. Bueno, pregunta para el profesor César, para el profesor Flavio Torres, Wilmer Cabrera de Nariño, informativo. Profe, debido a los malos resultados y la eliminación tempranera del Deportivo Pasto, ¿considera usted la renuncia del cargo? Yo pienso que ese es un tema, el tema de los directivos es un tema mío. Y para el jugador, debido a este mal momento, ¿qué pasa por la mente de ustedes? Por nuestra mente pasa, bueno, que no tenemos margen de error, no tenemos margen de error. Tenemos que hacernos fuerte del local, ganar todos los partidos posibles del local y tratar de sacar el mejor resultado visitante, ¿verdad? Yo creo que el equipo se va a ver ahora, de hoy más. Yo creo que tiene que salir el funcionamiento de cada uno en lo individual, ¿verdad? Y grupal, yo creo que no hay secreto remontar este momento que quizás estamos pasando de manarracha. Pero, bueno, una vez que saquemos el grupo, el interior que tenemos cada uno de los jugadores, la personalidad, yo creo que esto se puede remontar, es un campeonato muy reñido. Profe, se viene ahora un rival fuerte como Independiente de Santa Fe, pero ustedes han sacado resultados importantes en su estadio. ¿En qué mejorar para enfrentar a este equipo ya en casa? Bueno, yo pienso que el partido contra Santa Fe, lógicamente, debemos pensar en tratar de sostener esta clase de fútbol, porque ustedes vieron hoy al Deportivo Pasto, hoy, con claridad de juego, con asociación. Yo creo que los partidos de más combinaciones, en que más nos acercamos al área del rival, fue hoy, para uno crear tres situaciones de mano a mano, para uno crear dos, cuatro situaciones de remate borde de áreas, porque ha hecho un trabajo ofensivo que da resultados. Yo pienso que acá el tema es mantener, digamos, esa dinámica, mantener esa intención de juego que en otros partidos no se había visto del equipo. Entonces, creo que esa puede ser la clave para el próximo partido. Un partido que seguramente va a ser mano a mano, disputado, por lo que le hemos visto a Santa Fe. Y bueno, nosotros tenemos la obligación de sumar tres, porque, como decía Rubén, no tenemos margen de error, ya no tenemos margen de error. Rubén, ¿considera que merecieron más en estos 90 minutos aquí en el Estadio Jaraguay? No, considero. Yo me quedo con mi juego, que merecimos mucho, mucho más por el trámite del juego. Como te digo, un jaguare desconocido, que los primeros 10, 15 minutos capaz que con el juego que tuvieron y con la mala fortuna de nosotros, yo creo que se agrandaron, ¿verdad? Pero después, como te digo, a partir de los 18, 20 minutos comenzamos a jugar, estuvimos mano a mano y en lo general estuvimos bien. Son cosas que pasan en el juego. Como voy repitiendo, no siempre gana el mejor y el que mejor juega el fútbol. A veces dependemos de la suerte también. Ok, muchas gracias. Finaliza la conferencia de prensa.